El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido, hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. 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 No hay detenidos importantes. Apenas agarraron al hijo de Nicolás Sierra Santana. Apenas. Apenitas compas. Y a siete integrantes del cartel Jalisco. Bueno. Puro tecato. O sea. No fue gente pesada. Pero bueno. Ya estaremos hablando más adelante de esto. Les dejo la información. Saludos compas.